¡Ahí está el chaval! ¡Vamos! ¡Ahí está el chaval! 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 ¡Vamos! 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 Toma, Chavito, eh. ¡Vamos, Chavito! ¡Abra la pista, que vamos, Chavillas! ¡Vamos, gente, se baila, se baila! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abramos, bailamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos! ¡Vamos, bailamos, bailamos! ¡Abramos, bailamos, bailamos! ¡Abran, las pichones, se apretan! ¡Así de vuelta! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No bailes! ¡No bailes amorosas! ¡No bailes todos! ¡No bailes todos los dos! ¡No bailes todos los dos! ¡Sí señor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aprovechando, aprovechando! ¡Arriba, arriba! ¡Avamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Julio! ¡Vamos lo que sabe! ¡Vamos! ¡Los en las cantidades amigos! ¡Los sigan, sigan, sigan! ¡Vamos al campo! ¡Vamos! ¡Vaya, que sepa de canito! ¡Hah! ¡Vaya, que sepa de canito! ¡Señora! ¡Vaya, que bailando! ¡Vamos, Lino! ¡Vamos, Lino! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Ven, eso! ¡Vamos, Lino! 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 ¡Vamos, Lino!